Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Damos gracias a todas las personas que a esta hora nos están sintonizando a través de la 101.7 FM y también al norte del estado por la 95.7 FM. Si quieren también sintonizarnos y vernos, pueden buscar Natividad TV a través de nuestra página web www.radionatividad.com. Allí podrán escucharnos, pero también podrán vernos. Y en nuestro canal de YouTube, busquen Radio Natividad y podrán siempre sintonizar la mejor información y también todos los programas en vivo y directo, así como lo están en este momento escuchando y viendo por este canal de YouTube. Y bueno, damos gracias a Dios porque nos permite tener y celebrar pues cada uno de nosotros, estar de fiesta porque cumplimos nuestro primer año al aire y realmente es una gracia para nosotros el poder haber vivido pues este año lleno de mucha experiencia con Dios y también pues con la de parte de los miembros que conformamos pues este programa Descalzos al Aire. Estamos contentos y felices pues por eso y por eso hemos venido a compartir pues con cada uno de ustedes pues este regalo que el Señor nos ha dado y que martes a martes de 4 a 5 de la tarde hemos estado compartiendo junto a la comunidad Santa Isabel de la Trinidad y también la comunidad de los frailes Carmelitas Descalzos este espacio lleno de espiritualidad, lleno de la espiritualidad también de nuestra hermana Carmelita Santa Isabel. Y junto a mí pues como todos los martes se encuentran nuestros hermanos Isaura y Fernando. Isaura, buenas tardes. Buenas tardes padres y querido Fernando, feliz y bendecida por el Señor de estar acá compartiendo con nuestros radioescuchas nuestro primer año, nuestro primer aniversario sirviendo al Señor, tratando de ser los siervos inútiles que pues que podamos ser su voz y seguir la inspiración, la voluntad de nuestro Señor. Dándole gracias a esta familia carmelitana que el Señor nos ha llamado a formar de alguna u otra manera parte de ella y a nuestra querida Santa Isabel de la Trinidad que nuestra patrona, la que en su pensamiento nos ha llevado a amar al Señor y a servirlo de la mejor manera posible. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, esperemos que compartan estas experiencias con nosotros y que esto sea motivo para que sus corazones se enamoren de la Santísima Trinidad. Y bueno y también junto a nosotros el doctor Fernando, ¿cómo estás Fernando? Gracias padre Jonathan, fray Jonathan, bueno feliz, yo creo que Isaura hizo un buen resumen y no hay que agregar mucho más sino darle gracias a Dios, darle gracias a la Santísima Trinidad, darle gracias a la Virgen del Carmelo, a la Virgen del Carmen por estar aquí. Así es y bueno como estamos en nuestro programa aniversario, pues todos los que nos están escuchando en este momento van a tener las líneas abiertas, recuerden que pueden hacerlo llamar a través del 0276 343 1662, 0276 343 1662 porque vamos a estar rifando en esta tarde 5 kits de descalzos al aire. Así que si quieren ustedes, pues participen junto a nosotros para llevarse estos 5 kits, pero claro cada kit tiene una pregunta que tienen que contestar. Y la primera pregunta, pues se las dejamos antes de irnos a la pausa musical, pues vamos nosotros, vamos nosotros a hacer la siguiente pregunta para que durante la pausa musical, pues vayan ustedes pensando. Y bueno, al regreso esperamos las llamadas para ver quién es el primer afortunado de este primer kit. Y la primera pregunta es, ¿en qué año nació Santa Teresa de Jesús o también conocida como Santa Teresa de Ávila? Así que llamen para participar, estos kits están buenísimos, así que vámonos a nuestra primera pausa musical y ya regresamos. Todo el año, todos los meses, 365 días, siempre estamos junto a usted, una radio pensada para toda la familia, Radio Natividad, escúchela. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Cuando son las 4 y 9 de la tarde, pues le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en este momento, nos están sintonizando en su programa Descalzos al Aire, en este primer aniversario, llevando corazones al encuentro con la Trinidad, tal cual como lo que hemos querido hacer pues en todo este tiempo que llevamos al aire. Y recuerden que participen junto a nosotros pues para poder ganarse esos kits, por ahí me dicen que tenemos una llamada al aire. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Ah, con la señora Mayra Hernández. Mayra Hernández, ¿de dónde nos llamas? Aquí de Madre Juana, Urbanización Medio Oeste. Madre Juana, a ver, Mayra. Pero es que me dijeron que oí que Santa Teresa de Jesús, ¿sí o estoy equivocada? La pregunta era, ¿en qué año nació Santa Teresa de Jesús? Ah, bueno, el 28 de marzo de 1515. Así es, pues bueno, tenemos a nuestra primera ganadora de este kit, así que felicidades para ti, Mayra. ¿Me das tu cédula de identidad, por favor? Número 9-085-088. Ok, y bueno, aquí en Radio Natividad pues tendrás tu kit para que puedas retirarlo cuando tú puedas. Así que muchas gracias, felicidades y gracias por sintonizar Descalzos al Aire. Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén. Amén. Y bueno, en este programa aniversario pues también tenemos invitados en este aniversario. Y en este día pues tenemos al Padre Daniel Rodríguez, que está compartiendo con nosotros este día. Pues agradecemos el que esté junto a nosotros, el que esté aquí pues participando en este espacio. Y queremos pues darle la bienvenida como hicimos hace un año pues precisamente, que fue uno de los primeros invitados que estuvo compartiendo pues junto con nosotros. Muy buenas tardes Padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Jonathan, Isabre, Fernando, acompañándonos en este día tan especial por ser un año de servicio, de evangelización. Felicitando a ustedes, felicitando a Radio Natividad por todo este esfuerzo que hacen para llegar a los corazones con la palabra de Dios. Y de manera especial pues para incentivarles, para animarles a seguir en este compromiso para llevar a Jesucristo a todos los corazones. Así es y bueno, aprovechando pues la presencia del Padre Daniel junto con nosotros. Si quisiéramos pues preguntarle un poquito acerca de la importancia pues de la difusión de la espiritualidad del Carmelo Descalzo. A través de este espacio pues que se ha venido pues martes a martes pues allí, vamos a decirlo así, pues colocándose pues en la casa, en los hogares de aquellos quienes escuchan Radio Natividad. Y sobre todo que ha sido una de las cosas que hemos querido nosotros compartir, pues la espiritualidad. Y sobre todo, ¿qué importancia tiene hoy la espiritualidad del Carmelo Descalzo? Pues para que todos nuestros radioescuchas, a lo mejor que estén por primera vez sintonizando y escuchen pues sobre la espiritualidad del Carmelo. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de ello? Pienso que hoy en día se gastan extraordinarios recursos para promover diferentes mensajes, programas de cocina, programas de entretenimiento, sabiduría a través de difusión de la ciencia, sin hablar de los programas recreativos. Pero pocos dedican espacio para esta parte tan importante de la persona como es el espíritu. Alimentamos el cuerpo, alimentamos la mente, pero el espíritu probablemente no se le está prestando toda la atención. Y un espacio como un canal, como un ámbito para promover la espiritualidad, es tal vez una de las cosas que más las personas estamos necesitando para crecer integralmente y para crecer sanamente. Así es. Y bueno, también una de las cosas que debemos nosotros pues ir viviendo en, desde esa experiencia, o de ir bebiendo, pues de esa experiencia de la espiritualidad, pues del Carmelo Descalzo. ¿Qué podemos decir nosotros, o continuar diciéndoles a nuestros radioescuchas, que pueden seguir ellos esperando, pues del Carmelo Descalzo, de su espiritualidad, de su carisma? Pues aquellos que realmente, de alguna u otra manera, están sedientos de ese encuentro constante con Dios, de ese encuentro constante, pues con su palabra, con sus sacramentos, con esta vida y esta propuesta que nos hace Jesucristo a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna u otra manera, o qué aporta el Carmelo, pues aquellas personas que están en este proceso, en esta búsqueda, en este camino, pues de vida, como también lo propone el Carmelo, pues de vida interior? Pero, ¿qué elementos podemos nosotros brindarles a las personas para que sencillamente puedan, de alguna u otra manera, pues seguir buscando, seguir conociendo? O sea, ¿cómo podemos iluminarlas nosotros en este tiempo? El Carmelo, dentro de la iglesia, es el departamento de mapas. Si yo necesito caminar al espíritu, tal vez necesito a alguien que me marque la hoja de ruta. Y el carisma que Dios ha dado al Carmelo es marcar esa hoja de ruta hacia la comunión y a la plenitud con Dios, a través del testimonio de Teresa, Juan de la Cruz, Santa Teresita, Distain, y la más importante de este programa, Isabel de la Trinidad, que es la fundadora de este grupo. Entonces, mientras las personas necesiten la misericordia de Dios, que es infinita, hay Carmelo. Así que, por lo pronto, tenemos Carmelo. Mientras las personas necesiten la oración como espacio, pero no solo como práctica, sino como vida, el Carmelo tiene vigencia. Y mientras las personas aspiren a la comunión con Dios, el Carmelo tiene una palabra. Así es. Y bueno, antes de irnos a nuestra pausa musical, porque aprovechando que tenemos al Padre Daniel con nosotros, y que tiene realmente una hermosa voz, pues vamos hoy a compartir con el Padre Daniel, y él compartirá con nosotros este canto que nos tiene para el día de hoy. Y bueno, antes de irnos a esa pausa musical con el Padre Daniel, pues a las personas que nos están llamando, pues muchas gracias. Y el segundo kit, eso lo dejamos para que vayan pensando la respuesta, pues hasta para el siguiente segmento. La segunda pregunta para ganarse el siguiente kit es la siguiente. ¿Cómo se llama la Santa Carmelita, patrona de las misiones? A ver, ¿cómo se llama la Santa Carmelita, patrona de las misiones? Así que bueno, los dejamos en la voz del Padre Daniel, que nos va a compartir este canto. El canto que vamos a hacer es el poema Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo centro. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo centro. O cauterio suave, o regalada llaga, o mano blanda, o toque delicado. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo centro. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. Llama de Amor Viva, que tiernamente hiere, de mi alma en el más profundo. pues estamos invitados nosotros pues a vivir en nuestro camino espiritual y bueno recuerden que pueden ganarse ustedes un kit de descalzos al aire simplemente pues tienen que llamarnos a través de nuestros teléfonos y la pregunta que habíamos dejado en el aire es quién es la patrona de las misiones la santa carmelita patrona de las misiones nos dicen que tenemos pues una llamada al aire aló aló buenas tardes con quien tengo el gusto señora maría belén señora maría belén muy buenas tardes gracias por llamarnos gracias a usted también señora maría belén cuéntenos nos tiene la respuesta de cuál es la santa carmelita patrona de las misiones a nivel mundial aló señora maría belén aló señora maría belén creo que se cortó padre se cortó así es bueno y mientras esperamos la siguiente llamada pues entonces vamos a continuar aquí con nuestro hermano fernando pues que tiene a cargo de este segmento que al que estará compartiendo pues conto a nosotros sí a lo largo de este año han pasado por por nuestro espacio tanto mujeres como hombres de fe como bueno comenzamos con fray daniel que lo tenemos hoy fray daniel rodríguez lo tenemos hoy nuevamente betty toscano hay de useche fredy campo gerardo escalante carolina pérez beatriz soto beatriz guerra marbella taza entre otros bueno hoy tenemos a isaura con nosotros yo quisiera que oír tus comentarios isaura que piensas de lo que ha pasado este año en descalzos al aire y cómo tiene parecido los temas tratados en el programa para mí ha sido una gran bendición que el señor ha permitido martes a martes poder ser la 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 sierva inútil y que sea un medio para poder llevar su su voz y esto me queda como que muy grande decirlo menos yo pero de verdad que ha sido un año de de experiencias de vivencias todas las personas que has nombrado tal vez quedaron otras más y la bendición que hoy tengamos nuevamente nuestro querido fray daniel dándonos su enseñanza carmelitana el sentir carmelitana el sentir carmelitano de esa espiritualidad que tanto nos llena a nosotros y que queremos compartir con los radioescuchas han sido muchas vivencias muchas anécdotas a lo largo de de un año bueno recuerdo que nosotros empezamos inclusive con la cadena de rosario que tenía la la emisora 24 horas de 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 santo rosario y nosotros nos unimos a a este pedido donde la santa madre nuestra administradora la virgen maría de jerusalén nos guía a ese puerto seguro y luego pues si empezamos la las primeras programas con fray daniel con betty con otras personas del carmelo del carmelo seglar que han venido seglar que han venido a dar sus impresiones para que todos lo podamos compartir con la gente que nos oye no solamente en san cristal tenemos conocimiento que en otros en otros países en otros continentes hemos sido escuchados por por personas que de alguna u otra manera están ligados al carmelo y están ligados a este a este país venezuela de verdad que que yo como tal doy gracias a dios los compañeros con los cuales hemos estado padre jonathan fernando y laima la experiencia de vivir los cuatro el curso preparativo que nos pidieron acá de locución esas vivencias que compartimos durante esos esas semanas donde el curso de locución de la universidad central de venezuela conocimos a otras personas pero también llevamos la la palabra de dios ese sentir de dios a a tantos otros en fin a estamos estamos verdad que muy contentos de de estar de estar hablando con 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 cada uno de ustedes así es gracias Isaura puesto compartir y bueno vamos a ver si nuevamente tenemos a alguien al aire que se le había caído la llamada te dejamos a ti Isaura pues para que atiendas a este hermano o hermana nuestra sí aló a muy buenas tardes esa voz yo la conozco muy bien era era es más estaba reemplazándote pero qué bueno que el señor puso el camino para que a través de los medios de comunicación entres al aire Betty bienvenida cuéntanos tu experiencia tú que ha sido también un motor de este programa porque pues te moviste para que tuviésemos el espacio ha sido la 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 creadora de la comunidad Santa Isabel de la Trinidad y pues son muchos enlaces que a través de ti el señor te ha puesto como puente danos tu experiencia tus tus memorias sobre este año de descalzos al aire bueno gracias Isaura este en realidad pues yo estoy encantada de poder compartir con ustedes una fecha tan especial sobre todo para nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad yo creo que es un día más que todo para darle gracias a Dios a la Santísima Virgen del Carmen a la Reina y Hermosura del Carmelo a Santa Isabel y bueno porque nos haya dado la dicha de tener este espacio en Radio Natividad que es la emisora católica del Táchira recuerdo perfectamente cuando nosotros recibimos la la noticia de la aprobación del programa de descalzos al aire que realmente fue para nosotros pues un motivo muy feliz y muy especial recuerdo perfectamente como ustedes aceptaron esa responsabilidad de que te digo yo de dirigir de mantener el espacio radial al padre Jonathan Isaura Iraima Fernando bueno el primer paso que ustedes dieron tan importante fue con todas las con todas las ganas de servir de realizar su curso de locución y que con mucha fuerza y perseverancia pues ustedes lo lograron hace un año y yo sé también que por ahí me contaron que el próximo 3 de agosto van a recibir su certificado de manos de la Universidad Central de Venezuela como locutores profesionales y yo verdaderamente que los felicito por el éxito que ustedes han tenido y por haber aceptado esta manera de servirle a Dios yo también creo que te digo yo de agradecer pues a los directivos de la emisora por abrirnos sus puertas tan generosamente y a todo el personal que allí labora al padre Daniel Rodríguez que lo he oído por ahí esta tarde que es el superior de la orden del Carmelo Descanso de Venezuela pues verdaderamente también agradecerle por su acompañamiento por su cercanía en este trabajo además que con ese don tan especial que él tiene para la música pues siempre que visita el programa pues deleita con esas hermosas interpretaciones también pues yo quiero felicitar a todo el equipo a todo el equipo de ustedes su responsabilidad y su cuidado pues en la dirección del programa en lo acertado que él ha estado en todos los temas que ha tratado a través de este año y a ti Saura pues imagínate tú no tengo palabras tu perseverancia, tu compromiso con el Señor todo lo que tú haces pues siempre dices que eso es un servicio para el Señor y yo sé que con ese amor y esa dedicación pues nunca olvidas ningún detalle ¿qué más te puede decir? A Iraimita y a Fernando pues comprometidos, cumplidores con el espacio también como ellos dicen para darle gloria a Dios Amén Betty, gracias por palabras inmerecidas para mí y tienes razón, hay que agradecer a Joel, a Cristian, a Andrea a tantas personas que están aquí en la emisora y que hacen posible que están detrás de cámaras, están en los estudios y son los que hacen posible este milagro de la radio y obviamente a los dueños con un corazón tan generoso que el Señor les recompense al mil por ciento Así es y bueno vamos a irnos a una pausa musical gracias a Betty pues por su participación gracias pues por su dedicación y por su acompañamiento también pues desde la Comunidad Santa Isabel de la Trinidad y recuerden que tenemos los kits Nadia, lamentándolo mucho pues una persona quedó colgada vamos a decirlo así y entonces no pudo ganarse este kit entonces en este siguiente segmento el kit número dos y tres entonces vamos a tener nosotros dos llamadas así que por favor llamen para poder ganarse esos kits porque no nos vamos a llevar para nuestra casa así que vámonos a una pausa musical y ya volvemos Así es y regresamos a su espacio Descalzos al Aire en este programa aniversario junto a mí pues están nuestros hermanos Isaura y también Fernando y Airaimita pues que también la recordamos en este día que no pudo estar con nosotros por unos compromisos de fuerza mayor pero la recordamos y está aquí junto con nosotros pues su presencia como martes a martes también ha estado compartiendo con nosotros y tenemos al padre Daniel y quien escucharon ustedes en el segmento anterior pues nuestra hermana Betty Toscano que también pues estuvo participando a través de las líneas telefónicas y bueno tenemos una llamada al aire para ver si se ganan esos kits Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? La señora Miriam Vera Miriam Vera, ¿desde dónde nos estás escuchando? De Santa Teresa Santa Teresa A ver y entonces usted sí sabe la respuesta de quién es la Santa Carmelita patrona de las misiones Santa Teresa de Jesús A ver Es una Santa Teresa ciertamente pero no es de Jesús Santa Teresita del niño Jesús Muy bien Felicidades Miriam Eres la ganadora del segundo kit pues para nosotros aquí pues te vamos a dejar anotada Miriam Vera de Santa Teresa entonces para que puedas venir a Radio Natividad en cualquier momento que tengas pues para reclamar tu kit que aquí te estaremos dejando aquí con los operadores bueno que el Señor te bendiga gracias por participar gracias por escucharnos y espero que disfrutes tu kit Así es Así es y bueno aquí seguimos y recuerden vamos ahora a lanzar una tercera pregunta para que mientras y ahora en este momento cuando esté conversando con el Padre Daniel pues todas las personas que quieran participar pues así lo hagan A ver esta es una pregunta muy fácil es de la Santa Carmelita también Isabel de la Trinidad pues la patrona de este programa ¿en qué año nació Santa Isabel de la Trinidad? A ver googleenlo por allí mientras seguimos nosotros conversando aquí y esperamos su llamada Padre Daniel no sabes qué bendición tan grande es que esté con nosotros acá yo quisiera que muchas personas lograran oírlo y ese comentario que usted tiene a flor de piel sobre el Carmelo sobre nuestra madre del Monte Carmelo ayer fui bendecida porque en la Eucaristía celebrada en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Paramillo pues ustedes estuvieron presidiendo la Eucaristía y la explicación que usted dio sobre la madre del Carmelo sobre la flor del Carmelo fue muy interesante fue edificante como nos acercamos más a la madre de nuestro Señor que es la que nos lleva a Cristo me gustaría que pues un poquitito si bien fue ayer el día de la madre es nuestra madre y no es solamente un día el día de ella es todos los días un que nos hable un poquitito de nuestra madre del Carmelo que también es la madre de Jerusalén pero es la madre del Monte Carmelo la madre de los Carmelitas bueno Isaura muchas gracias la devoción o la advocación de la Virgen del Carmen es una de las advocaciones marianas más antiguas está en el tuétano de la mariología o de la identidad mariana de católica incluso y en el fondo es muy evangélica es responder a la palabra de Dios Jesús dice en el evangelio en el evangelio de Juan está Jesús María junto al discípulo y le dice Jesús al discípulo le dice a su madre primero mujer ahí tienes a tu hijo y luego le dice a Juan ahí tienes a tu madre pero una cosa es que Jesús lo diga y otra cosa es que uno sea como dice el evangelio mis amigos son los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica es decir quien acoge este regalo de Jesús que el mismo nos regala su madre el Carmelita es aquel que le ha dicho si a Jesús ya ha recibido a María como suya los Carmelitas fueron nacieron en el Monte Carmelo en la edad de las cruzadas en el tiempo de las cruzadas y en vez de ir a combatir con armas escogieron el camino de la oración y de la verdadera vida evangélica como forma de anuncio y de conquista verdadera como dice Santa Teresa los corazones no se conquistan las almas no se conquistan con armas se conquistan con amor como dice San Juan de la Cruz pon amor donde no hay amor y sacarás amor los Carmelitas escogieron este camino y ellos tenían la opción para aquella época de ponerse bajo un señor feudal que les ofreciera su protección y ellos escogieron que no se iban a poner bajo ningún señor feudal que iban a ser libres desnudos en el sentido no desnudos verdad sino desnudez espiritual de no estar dependiendo de nadie ni de nada que no le iban a poner su corazón a nadie y pusieron a María como señora del lugar ella es la patrona de los Carmelitas por eso nosotros no nos llamamos de otras congregaciones fundados por por el santo tal por el santo cual nos llamamos Carmelitas porque nos hemos puesto que María es nuestra fundadora y que funda María pues nada más y nada menos nos da al hijo de Dios y nos da el discipulado por excelencia María dice hagan lo que él les diga el tomo o los tomos completos de discipulado más impresionantes que se han dicho en la historia que bien gracias padre porque verá que es tan edificante tenerlo aquí que yo quiero sacarle todo el provecho que pueda y bueno antes de que Isabel le siga sacando el provecho al padre Daniel vamos porque tenemos una llamada alguien que nos está llamando a ver que tiene la respuesta nuestra trivia muy buenas tardes buenas tardes con quien tengo el gusto con la señora Tilia Arellano Tilia Dilia Dilia desde donde nos llamas Dilia de Madre Juana Organización Villoeste que bien a ver y usted nos tiene la respuesta de que en que año nació Santa Isabel de la Trinidad si el 18 de julio de 1880 así es felicidades Dilia pues eres acreedora de este tercer kit pues que tenemos pues para para regalar en este año en este año que estamos cumpliendo pues de aniversario en Descalzos al Aire el primer añito y bueno cuando quieras venir pues puedes venir a retirar tu kit mucha felicidad y el número de cédula dígamelo es 9.341.840 muy bien Dilia de todas maneras aquí te dejamos bien anotadita para que vengas a buscar tu kit bueno que el señor te bendiga muchas felicidades y gracias por compartir con nosotros y participar Dios te bendiga muchas gracias así es y antes de que Isaura pues le siga sacando el jugo y el provecho del padre Daniel les dejamos la cuarta pregunta para ustedes para que la sigan buscando vamos a irnos a un tema musical pues que el padre Daniel también va a estar compartiendo con nosotros y aquí se la dejamos como se llamó el primer carmelita descalzo el fraile primer fraile carmelita descalzo si usted tiene la respuesta pues entonces llame porque después de la pausa musical pues estaremos atendiendo su llamada para que se lleve este kit este poema se llama La Fonte lo escribió San Juan de la Cruz cuando estaba preso en la cárcel de Toledo y no podía comulgar no podía asistir a la fiesta de Corpus Christi y por eso hace un poema donde dice precisamente que Jesús es la fonte y que en ese pan de vida que es la Eucaristía está la verdadera fonte es uno de los poemas más hermosos que se hayan escrito sobre la Eucaristía y sobre la Santísima Trinidad en la historia de la iglesia que bien sello la fonte que emana y corre aunque es de noche aunque es de noche aquella eterna fonte está escondida que bien sello tiene su humanidad aunque es de noche su origen su origen no lo sé pues no lo tiene más sé que todo origen de ella viene aunque es de noche sé que no puede ser cosa cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella aunque es de noche que bien sello la fonte que emana y corre aunque es de noche aunque es de noche su claridad nunca es oscurecida y sé que toda luz de ella es venida aunque es de noche que esta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida aunque esté noche aquí se está llamando a las creadoras y de esta agua se hartan aunque a oscuras porque es de noche en la eucaristía se está llamando la nueva creación en la eucaristía están haciendo la nueva vida que bien sello la fonte que emana y corre aunque es de noche aunque es de noche que Yo estaba pensando que el que canta ora dos veces Pero aquí oramos como diez mil con esa canción tan hermosa Interpretada por nuestro querido Fray Daniel Gracias, no sabe cuán feliz me hace Y yo sé que miles de personas que lo están escuchando Es todo un privilegio, toda una bendición Que personas como ustedes, Carmelitas Nos lleven al encuentro del amado Padre, de verdad que por ejemplo Cuando hablamos de la espiritualidad del Carmelo No lo que usted decía, venimos de la madre La madre del Monte Carmelo, la madre del Carmen Pero muchas personas, y la misma palabra nos dice Cuando leemos cartas de San Pablo Que no soy ni de Apolo, no soy de Pedro, no soy de Juan Pero uno se identifica Nosotros, yo en lo particular me identifico con el Carmelo Por esa espiritualidad pausada, suave, amorosa De llevarnos a los brazos del amado Durante este nuevo año que Dios nos da la licencia de vivir Queremos que, bueno, sus orientaciones sigan siendo Las que nos lleven a llevarle al radio oyente A este camino del Carmelo A este camino de amor y de encuentro con el amado Por lo tanto, pues el planteamiento Sugerencias para nosotros, para los que los escuchan por este medio Yo creo que el Carmelo Yo creo que el Carmelo, como toda verdadera expresión de la iglesia Lo único que le dice Siéntete aludido cuando Jesús dice que te perdona Siéntete aludido cuando el Señor dice que puedes llegar a tu plenitud Siéntete aludido cuando el Señor dice que te está preparando una morada en el cielo El Carmelo es la expresión de aquel que ha sentido que el mensaje de la salvación Tiene que ver con él Y que cualquier camino, cualquier realidad humana Por lo demás, es objeto de la salvación de Cristo Que yo no tengo que hacer una historia inventada, ideal Que no soy, sino que es mi verdadero camino El que, tocado por la misericordia de Dios, se convierte en historia de salvación La historia de cada uno de los santos carmelitas La historia en el fondo de todo cristiano, de todo bautizado Entonces, en este sentido, la invitación es Apostar por la plenitud y escoger el camino corto Seguir por el camino corto Empezar a dar vueltas y perdernos Cuando el Señor quiere llevarnos lo más pronto posible Hasta la plenitud Amén Así es, y tenemos una llamada Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Lucía Greco Lucía Greco ¿Desde dónde nos llamas, Lucía? Desde la cola de la gasolina Ah, excelente Yo esa voz la conozco Ánimo Esa voz me es familiar Algo, algo Es una chica muy linda, amada del Señor Una princesa catira de ojos verdes Oh, por Dios Y a ver, le ha dado chance a usted en la cola de la gasolina De saber De escucharlos Aparte de escucharnos De conocer la respuesta a la pregunta que hicimos De quién es el primer fraile Carmelita descalzo Sí Creo, creo saber que es San San Juan Fray San Juan de la Cruz ¡Así es! ¡Bien! Es que es Fray Juan de la Cruz Que bueno, después fue Fray San Juan de la Cruz Así es, muy bien Y bueno, ¿qué le ha parecido el programa hasta este momento? Lo estoy disfrutando Lo estoy disfrutando muchísimo De verdad que sí Lo estoy disfrutando, bueno, porque Son Es la espiritualidad Como dijo Isaura hace un rato Es, por ejemplo El Padre Daniel Pues con sus canciones Es la tranquilidad que Que nos está transmitiendo La certeza de que Dios está con nosotros Y eso es Lo más importante Así es Y bueno Muchas bendiciones Gracias Que quiere dirigirle unas palabritas Claro, mi prima amada ¿Cómo no te voy a decir que te amo? Que te agradezco Que eres una princesa del Señor Y que siempre en mi corazón estás Yo por eso esa voz la reconocí de una vez Felicitaciones Un besote Gracias, Isa Gracias Y muchas gracias Bueno, cuando salga de la colita la gasolina Si puede Un poquito larga, pero bueno Bueno, entonces en cualquier otro momento Pues cuando surta la gasolina Si no, yo le llevo el regalito Que el Padre Daniel quiere decirle algo Como no Bueno, primero que todo Compartir una palabra Frente a todos estos hermanos Que nos escuchan desde la cola San Juan de la Cruz Habla de una parte muy importante Del camino en unión con Dios Se llaman las noches pasivas del sentido Venezuela estamos viviendo ahorita Una noche pasiva del sentido colectiva Y él da tres recomendaciones Y yo creo que nos ayudan mucho Para lo que vamos viviendo Las noches pasivas del sentido colectivo Se pasan con Primero Paciencia maciza Paciencia maciza Es una paciencia con perseverancia Sin igual Segundo Con confianza absoluta a Dios Porque todo lo lleva a él De su mano Y tercero Fidelidad En lo poco Tenemos confianza Tenemos paciencia Pero sin fidelidad No se pasan las noches Y fidelidad Es no colearse Fidelidad Es no pagar Al corrupto Fidelidad Es soportar Con paciencia Con honradez El camino Que nos vaya a hacer Una mejor Venezuela Una mejor sociedad Así que Confianza Paciencia Y fidelidad Y hermana Estás haciendo una obra Extraordinaria Al seguir Al testimoniar Al Señor Solamente con estar en esa cola Y no caer En las trampas fáciles Amén Amén Y bueno Bendiciones para ti Lucía Y en cuanto puedas Venir a retirar Tu kit Pues así será Y bueno Se nos está acabando el tiempo Pero entonces Yo sin antes Quiero Que aquí con Fernando Que ha estado aquí Pues más Más que de participante Espectador Y yo sé que lo hemos tenido Que bajar del techo Unas cuantas veces Cuando el padre Anil ha hablado O cuando él ha estado También escuchándolo Pero también Dar su testimonio Acerca De esta experiencia Que Ha sido Pues Descalzos al aire En este primer año Que hemos estado compartiendo Juntos Que hemos estado viviendo Pues este camino Pues que se ha ido haciendo Desde la comunidad De los frailes carmelitas Y la comunidad Santa Isabel De la Trinidad Y lo único Bueno El último kit Que nos queda Pues sencillamente La persona que llame Pues es acreedora Ya de ese kit Habla con Cristian Allí en los controles Le da su nombre Su apellido Y su cédula Pues para que Pueda venir a retirarlo Pero Antes el testimonio Del doctor Fernando Bueno Padre Jonathan Y Padre Daniel Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En este programa Bueno Este año Ha sido Un año De bendiciones Que Para mí Hoy Ha sido Un regalo Muy especial Conocer Aún más De la espiritualidad Del carmelo Descalzo Y Que podamos Llevar a la práctica Usted nos acaba De dar Ese Esa ruta Esas tres cosas Que hay que hacer Para cumplirlas En la vida En la vida En lo práctico Y eso Pues es lo que Hemos querido hacer Durante este año Y queremos Seguir haciendo Que el carmelo Descalzo Que descalzos Al aire Sea para ustedes Un mapa Que los lleve Hacia el Señor Amén Amén Así es Así es Y bueno Yo quisiera Que aunque No estaba Previsto Pero que el padre Daniel Nos ayuda A despedir Pues este Segmento Y sobre todo Este programa Aniversario Pues con una Canción Final Vamos a pedirle Pues antes Sencillamente Que nos hagan La invitación ¿Dónde nos Encuentran A los carmelitas Descalzos Aquí en el Táchira Que a lo mejor Muchas personas Pueden estar Preguntando Nosotros pues Marte a Marte Lo decimos La comunidad Santa Isabel De la Trinidad Ahorita Isaura Pues antes De pasar Al padre Daniel Pues dónde Podemos Comunicarnos Con si queremos Participar En la comunidad Santa Isabel De la Trinidad ¿A dónde Tenemos que ir? ¿A qué teléfonos O números telefónicos Tenemos que comunicarnos Para ir? Cada martes A las 5 de la tarde Les esperamos En la calle 11 Entre carreras 24 y 25 A las 5 En punto de la tarde Allí nos reunimos Para orar Compartir la palabra Del Señor Y nuestros queridos Santos Carmelitas Que son la luz A Puerto Seguro Los teléfonos De contacto 0276 355 1251 Bienvenido Serán Así es Padre Y a los Carmelitas ¿Dónde nos consiguen? Nos consiguen En la vía A Casa del Padre Aldea Potrero de las Casas Sector Tampacón Allá estamos En el convento Tenemos misa Los domingos A las 3 de la tarde En cualquier momento Que deseen Con gusto Los atendemos Nuestro teléfono 0276 0276 516 8167 0276 516 8167 Y bueno Agradecido A Dios Pues primeramente Por este espacio Que nos Ha permitido Compartir Por este Momento Pues que nos ha Permitido Vivir juntos Agradecerle a Isaura Agradecerle a Fernando Agradecerle a Iraima A Betty Quienes siempre Están participando Bueno y a todos Nuestros hermanos De la Comunidad Santa Isabel De la Trinidad Del Carmelo Seglar Que han estado Compartiendo también Sus experiencias Junto con nosotros Agradecerle pues También al Padre Daniel Porque siempre Está atento Siempre está pendiente Y en la medida De sus obligaciones Y de sus posibilidades Siempre está compartiendo Con nosotros Y yo sé que su oración Siempre nos acompaña Y también Pues siempre Ha estado Presente Pues en medio De nosotros Y sobre todo Con esta iniciativa También agradecerle A nuestros hermanos En casa Al Padre César Que próximamente Pues lo tendremos Por aquí Junto con nosotros A los hermanos José Daniel Y Joan Que aunque les tienen Un poquito de miedo A los micrófonos Pero sé que estarán También compartiendo Con nosotros Próximamente Y a todos los hermanos Del Carmelo De la Comunidad Santa Isabel De la Trinidad Pues agradecido Con ustedes Gracias por Sintonizarnos Gracias por Escucharnos Gracias Infinitas gracias Y que este sea El primero De muchos más años Que el Señor Nos permita a nosotros Compartir junto a ustedes Y bueno Los dejamos En la voz del Padre Daniel Para que Nos despida Este aniversario Este primer año Este primer Este programa Aniversario Pues que Estamos compartiendo Y que vamos a cerrar Con broche de oro Y que vamos a tener Después Que bajar Isaura Del techo Después que escuche Al Padre Daniel Vamos a terminar Cantando Unas estrofas Del cántico espiritual El poema Más importante De San Juan De la Cruz Importante saber Que este poema Fue escrito Cuando él estuvo En esa cárcel De Toledo Fueron nueve meses Espantosos Y no lo conseguimos Lleno de resentimiento Sino cantando Un poema De amor Él descubre Que la noche En los momentos difíciles Como los que vivimos En nuestro país En nuestras realidades Personales La noche No es un lugar De ausencia La noche Es el momento Donde La amada Escapa Para encontrarse Con el amado Para encontrarse Y realizar La unión De amor De Dios Con los hombres Entonces Para Él expresar eso Hizo un poema Y es El cántico espiritual Y dice ¿A dónde Te escondiste Amado Mío Y me Dejaste Con Quemido Como El siervo Oíste Habiendo Medido Salí Tras Ti Clamando Y Eras ¿Dónde Dónde Estás Amado Mío Dónde Estás Dónde Estás Dónde Estás Amado Mío Dónde Estás Dónde Estás Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas Ni coqueré las flores, ni temeré a las fieras Y pasaré los fuertes y fronteras ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y Él está en el centro de tu corazón Esperando que te acerques a Él Para bendecirte con la fuerza de su amor Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén